La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el pasado 13 de mayo tras su paso por el Senado, nos deja un balance agridulce, a mi juicio más agrio que dulce. En primer lugar, y antes de cualquier otra consideración, este no es un texto legislativo más. Se trata de uno de los textos legislativos de las leyes más determinantes para el futuro de nuestro país. La historia de España es un rosario repleto de políticas públicas estratégicas cuyo fracaso nos ha lastrado como país durante décadas. Pienso por ejemplo en las desamortizaciones durante el siglo XIX, en la reforma agraria a principios del siglo XX o la reconversión industrial a finales del mismo. Las políticas climáticas son de la misma índole, de la misma naturaleza. Serán las políticas climáticas las que determinen que nuestra sociedad pueda seguir estando mínimamente cohesionada y presentando una moderada prosperidad o bien se hunda en una espiral de subdesarrollo. Este texto legislativo tendría que haber sentado las bases para dos procesos cuya importancia es difícil de exagerar. El primero de ellos, combatir y adaptarnos al cambio climático en el país europeo más vulnerable a sus efectos destructivos. Todas las agencias de inteligencia de las superpotencias coinciden en considerar el cambio climático un efecto que potencialmente pueda hacer proliferar los estados fallidos también en las geografías políticas del norte y por muchas razones España es un país que tiene muchas papeletas para cumplir con esta predicción. Por tanto y como primera idea a fuerza, la ley de cambio climático no es un asunto de ecologistas, es un asunto de seguridad nacional. En segundo lugar esta ley tendría que haber sentado las bases para una transformación de nuestro modelo socioeconómico, de nuestro modelo productivo que fuera histórica, que no fuera marketing, que no fuera pirotecnia electoralista y nos permitiera romper de una vez por todas con la maldición heredada del plan de estabilización franquista de 1959 que ató a nuestro país a un modelo económico de bajo valor añadido basado en turismo, hostelería y construcción. Para esta tarea es ahora o nunca. Teniendo en cuenta que venimos de una década perdida en términos climáticos, la década 2010-2020, pues los gobiernos del PSOE en su gestión neoliberal de la crisis del 2008 cortaron de raíz la penetración de las energías renovables y los gobiernos del PP directamente nos situaron en la vía polaca con su impuesto al sol a la cola de Europa, el nacimiento de una ley así es en sí misma una buena noticia. Por lo menos supone un disparo de salida para emprender los procesos que tenemos que afrontar en las próximas décadas. Sin embargo, si se mira esta ley desde su punto de llegada, desde los objetivos que marca, resulta claramente decepcionante tal y como ha denunciado casi todo el ecologismo social organizado y también la fuerza política vinculada a los verdes europeos más país ecuo que se ha abstenido en el proceso de votación de la ley por considerarla insuficiente y porque ésta no incluía alguna de sus casi 100 enmiendas de mejora. Son muchos los aspectos por los que esta ley resulta finalmente decepcionante, pero quizás el más destacable de ellos es su falta de ambición. Podríamos hacer un análisis crítico de diversos ángulos de la ley, de diversos contenidos, como por ejemplo el hecho de que es una ley que trabaja la cuestión energética de un modo demasiado sectorial, también es una ley que deja intacto el oligopolio eléctrico español, es una ley en el que el papel de la ciencia y la ciudadanía en la gobernanza climática cuanto menos es ampliable y además deja también intacto el sistema fiscal español que es digamos el meollo de la cuestión si queremos que la transición ecológica socialmente justa deje de ser un eslogán para convertirse en una realidad. Pero todos estos aspectos quedan eclipsados ante el hecho de la falta de ambición de la ley. La ley propone una reducción de emisiones de CO2 de un 23% de aquí a 2030 y la neutralidad climática en el 2050. Estas son cifras modestas, absolutamente insuficientes, que no atienden ni a la alarma científica ni a la alarma ciudadana, esta última vehiculada a través de las demandas del ecologismo social en unos objetivos de reducción de emisiones del 55% en 2030 y neutralidad climática una década antes, en el 2040. Sorprende sobre todo que estos objetivos resultan llamativamente mediocres en comparación con los distintos avances que ha ocurrido en los últimos dos o tres años en conciencia climática. Esta es una ley que parece escrita como si el año 2019 y el año 2020 no hubieran existido y estos no fueron años cualesquiera sino años determinantes, años en los que explotó la conciencia climática global, en los que los efectos del cambio climático dejaron de ser un relato científico para convertirse en una experiencia cotidiana contrastable. Han sido también los años de la pandemia y por tanto hemos vivido en primera persona lo vulnerables que son nuestras sociedades ante shocks externos y además, digamos, esta ley no tiene en cuenta el paréntesis en la gobernanza económica europea, no sabemos si es un paréntesis o será un giro de época, esta especie de keynesianismo de emergencia aplicado por la pandemia que ofrece una cantidad ingente de dinero en forma de fondos europeos que entre otras cosas deben ser invertidos para la emergencia climática. Dos de las lecciones que nos deja el proceso de tramitación de esta ley que no por obvias no deben de ser repetidas insistentemente es la necesidad de una fuerza política institucional que tenga la transición ecológica en el centro de gravedad de su agenda política y que por número y fuerza puede influir en la acción de gobierno. En segundo lugar necesitamos movimientos sociales, ecologistas, potentes, capaces de construir un nuevo sentido común, capaces de construir un nuevo estado de opinión pública que permita, mediante la escalada de su potencia conflictual, romper los intereses creados y las inercias vinculadas a los grupos económicos, políticos y culturales que giran alrededor del capitalismo fósil. Una de las pocas enmiendas que el ecologismo político ha logrado incluir dentro de esta ley son unas asambleas ciudadanas que se celebrarán en otoño de este año. El borrador, bueno el texto final del artículo es un poco pobre lo que hace pensar en un proceso descafeinado pero sin duda este proceso pues supondrá una oportunidad para generar un clima de opinión pública distinto que empuje la ley hacia objetivos más ambiciosos.